El pastor alemán Poderoso, alegre, inteligente y dotado de un olfato excepcional, el pastor alemán combina un buen número de cualidades. Este perro único, que puede ser tanto un fiel compañero como un extraordinario salvavidas, es muy popular. Sin embargo, esta raza, apreciada por su adaptabilidad y sus capacidades físicas, puede tener debilidades que exigen una solución nutricional precisa. El pastor alemán sufre frecuentemente problemas digestivos. Su tracto digestivo, relativamente pequeño en comparación con otros perros de menor tamaño, una gran permeabilidad intestinal y una actividad fermentativa mayor, son factores que pueden explicar la visible humedad de sus heces. Además, este perro pertenece a un grupo de razas caracterizado por la baja concentración en sangre de inmunoglobulina A, un anticuerpo esencial que protege las membranas mucosas frente a los agentes infecciosos. Esta característica aumenta aún más la sensibilidad digestiva. Debido a esto, el pastor alemán debe recibir una alimentación con alta concentración energética y extremadamente digestible para compensar esta particular vulnerabilidad. Su estructura muscular firme, su tronco desarrollado y sus fuertes extremidades hacen del pastor alemán un excelente perro de trabajo. Su actividad continua supone un reto diario para su sistema inmunológico. Una vez más, la alimentación tiene una función muy importante para fortalecer las defensas de su sistema inmunológico. El pastor alemán tiene una piel más alcalina que otros perros, que la hace ser más favorable a la proliferación bacteriana que una piel de tipo ácido. Esto le hace más propenso a las infecciones cutáneas. La epidermis limita la pérdida de agua del organismo y protege frente a las agresiones externas. Esta barrera está constituida por las células de la epidermis unidas por unas sustancias lipídicas, las cerámidas, que actúan como un cemento. La síntesis de cerámidas aumenta con el aporte de diferentes vitaminas y aminoácidos de los elementos y así se ayuda a reforzar la barrera cutánea. El pastor alemán destaca en distintas disciplinas debido a su morfología excepcional. Es un perro polivalente cuyas articulaciones requieren muchos cuidados. Por lo tanto, deben prevenirse los problemas articulares y los mecanismos inflamatorios asociados siguiendo una correcta alimentación. Las características particulares del pastor alemán exigen una solución nutricional que se adapte perfectamente a sus necesidades. Por eso, Royal Canin ha creado German Shepherd 24, pastor alemán 24, un alimento exclusivo en el mercado hecho a la medida del pastor alemán. German Shepherd 24, especialmente formulado para el pastor alemán, garantiza la máxima seguridad del aparato digestivo gracias a las proteínas L y P altamente digestibles, el aceite de coco y el arroz utilizado como única fuente de carbohidratos. La fórmula se completa con una selección de fibras específicas utilizada para reducir la fermentación cólica a la vez que protege el equilibrio de la flora intestinal. El aporte de ácidos grasos omega 3 y manano oligosacáridos ayuda a proteger y a alimentar la mucosa del tracto digestivo. German Shepherd 24 estimula las defensas naturales aumentando el nivel de anticuerpos y la producción de glóbulos blancos. Incorpora un complejo antioxidante sinérgico que incluye un aporte reforzado de vitaminas E y C, taurina y luteína para combatir el estrés oxidante causado por el envejecimiento celular. El alimento German Shepherd 24 refuerza la barrera cutánea gracias a la acción combinada de diferentes vitaminas y aminoácidos que aumentan la síntesis de cerámidas. La acción sinérgica del ácido linoleico y el zinc asegura un pelo brillante y una reducción de caspa. El suministro de vitamina A, biotina y selenio nutre el pelo y la piel. German Shepherd 24 ayuda a proteger a su estructura ósea en permanente actividad. Al estimular la regeneración del cartílago articular, ralentiza el desarrollo progresivo de la osteoartritis gracias a la acción conjunta del sulfato de chondroitina y la glucosamina. El aporte reforzado de aceite de pescado rico en ácidos grasos omega-3, EPA y DHA combate de forma eficaz los mecanismos inflamatorios activando la producción de mediadores antiinflamatorios. Para garantizar una vida larga y saludable a este perro único que combina poder, inteligencia y una lealtad inquebrantable, German Shepherd 24, un nuevo avance nutricional de Royal Canin.